Hoy en Doctor TV, un enemigo silencioso. Suele olvidarse donde dejó las llaves, lo que hizo ayer, preste atención. Un mal que puede acompañar nuestra vejez. ¿Cómo se inicia? Lo primero que toma básicamente es la memoria. Sepa reconocer y cómo actuar frente al temible Alzheimer. Y hay métodos que está demostrado de que provocan que la enfermedad se presente muy tarde. Además, señora, sabe cuidar su cabello. El estilo de vida y la genética pueden hacer que el cabello se vea más viejo de lo que es. Doctor TV le revelará cuán dañado puede estar. ¿Qué factores afectan a que esto suceda? ¿Y qué puede hacer para revitalizarlo? Todos los productos como yo les recomiendo siempre a las clientas, es a base de productos naturales que nosotros encontramos en nuestra casa. Amigas, aprovechen para apuntar porque esta es una receta de un maestro. Y también, una secuencia simplemente imperdible. ¿Cómo actuar? ¿Qué se debe hacer y qué no se debe hacer? ¿Cómo brindar los primeros auxilios cuando nos enfrentamos a una quemadura? Realmente así se ve una quemadura. Así empieza Doctor TV. ¡Hola, hola! ¿Cómo están amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias a ustedes amigos. Muchísimas gracias a ustedes por estar en sus casas. Tocamos un tema muy especial y que nos compromete especialmente a todos en el país. ¿Suele olvidarse dónde dejó las llaves? Las fechas importantes, lo que hizo ayer, la película que vio, preste atención. Porque hoy hablaremos de un mal que acecha cada vez más a los adultos mayores. El tema de hoy, el mal de Alzheimer. El tema de hoy llega gracias a Movistar. Amigos, para tocar este tema tan importante, estamos con nuestro amigo, ya nos ha visitado varias veces, el doctor José Paz, neurólogo de la clínica San Borja. Muchísimas gracias. Doctor Paz, ¿qué es el Alzheimer? El paciente pierde la razón, comienza a perder la facultad de pensar, de realizar funciones intelectuales que requieran actividad neuronal, progresivamente va yendo hacia la atrofia cerebral y posteriormente cambios conductuales y al final lleva a la muerte del paciente. En términos generales, el Alzheimer es una enfermedad degenerativa, incontrolable, compromete el sistema nervioso central, produce una pérdida de las funciones mentales superiores, la capacidad de pensar, la memoria y progresivamente lleva a la muerte. A la larga, si ustedes ven, permíteme acercarme. Por favor, doctor. Si ustedes ven acá, esta zona normal, esto es lo que se llama la corteza, esto de acá es lo que se llama, esto más oscurito es la corteza, esta es la parte de la sustancia blanca. ¿Qué sucede en el Alzheimer? De que las neuronas se van deteriorando y van muriendo, van achicándose el cerebro y va ocasionándose esto, la corteza, esta parte que es oscurita se va achicando, lo que provoca que esta zona negra, que se llaman ventrículos, simplemente porque hay menos sustancia vaya creciendo. Y acá hay algo interesante, ven ustedes esta zona, esta zona es el óvulo temporal, donde radica la mayor parte de la memoria. Miren qué tomado está, qué chiquito está comparado con esto. Esto es lo que vemos en Alzheimer, la zona del óvulo temporal, la zona de memoria es la que más se deteriora. Ok, perfecto. Acá también lo vemos en un corte transversal y vemos que hay una gran diferencia, amigos. O sea, el cerebro se comprime, se reduce en su cantidad y las neuronas se reducen, doctor. Exactamente. Se degeneran y mueren. Se degeneran y mueren. Muy bien, perfecto, maestro. Entonces, la verdad es que se conocen las causas del Alzheimer. No, la ciencia es cierta, no. No, hay una serie de teorías que envuelven varios aspectos de la vida humana, que van desde virus hasta fenómenos laborales, hasta fenómenos, sustancias tóxicas como el aluminio, pero a ciencia es cierta, todavía no se conoce la causa. Conocemos mucho de los Alzheimer, pero la causa estrictamente, la causa no la conocemos. Fisiológica, digamos, no está. No la conocemos todavía. ¿Cómo se inicia? Yo creo que este tema va a ser bien importante, maestro. Dígame, ¿cómo se inicia una enfermedad de Alzheimer? Es bien lenta, es subrepticia. Lo primero que toma, básicamente, es la memoria. Llamamos la memoria episodica. Rápidamente le digo qué cosa. Es aquella memoria en la cual permite a la persona decir lo que pasó el día anterior o hace un rato. Es alguien que no solamente lo tiene en un minuto, sino lo tiene varias veces, es consecuente, repetitivo, es profundo, altera la vida del paciente. ¿Y la familia? Definitivamente. A la larga, quién sabe, los que llegan a sufrir más que el paciente son los familiares. Una persona de 40 años, 50 años, ¿puede desarrollar un Alzheimer? Sí, la respuesta es sí. El Alzheimer puede presentarse en edades tempranas, por debajo de los 50 años. Constituye menos del 7%, 7 a 8% de todos los pacientes que tienen Alzheimer. Desgraciadamente, en aquellos que comienza tempranamente, la cosa sí es mucho más seria. Primeramente, porque hay una cierta tendencia genética. Ahí sí tenemos que preocuparnos los familiares. Y dos, porque avanza rápidamente. Es rápidamente, es mutilante, rápidamente uno se queda sin vida, entre comillas. ¿Un paciente con Alzheimer sufre? En un principio sí, y sufre mucho. Cuando va dándose cuenta que está perdiendo las facultades mentales, se da cuenta. Pero llega un momento en su enfermedad, quién sabe, defensa de la misma, en que pierde totalmente esta capacidad de sufrir por sus síntomas. Doctor. Le pasa eso a los familiares. A los familiares comienzan a sufrir más que el mismo paciente. Cuando uno deja de sufrir, el familiar lo dice. Yo escuché una vez una pequeña cosa que nos decía que, por ejemplo, no se preocupe, porque el paciente no está sufriendo ya, porque ya perdió, o sea, es como que regresa a una etapa infantil. ¿Eso podría contrastarse así? Sí, sí, es lo más probable. Lo más probable es que a medida que la enfermedad vaya avanzando, la persona pierde totalmente el contacto con el exterior, vive en un propio mundo, ¿no?, que en el pasado, sabe Dios, y a la larga se desconecta ya incluso del pasado y vive solamente vegetando, vamos a llamarlo así. Sí, vegetando. Exactamente. Eso es. Doctor, ¿se puede prevenir? La verdad es que a ciencia cierta no se puede, pero sí hay métodos que está demostrado, al menos más o menos fehacientemente, de que provocan que la enfermedad se presente muy tarde, se presente más tarde. O sea, la podemos controlar un poco. Básicamente dos cosas. Número uno es la alimentación. Una alimentación que sea adecuada, ¿no? Una alimentación que baja en grasas, adecuada. Alimentación, peso, y una de las cosas importantes es el ejercicio. Exactamente. Darle más circulación a nuestro cerebro. Está casi demostrado de que aquellos pacientes que hacen ejercicio demoran en presentarse el Alzheimer. En aquellos que tienen Alzheimer y hacen ejercicio, demoran en progresar la enfermedad. Haga ejercicio. Muy bien. Haga ejercicio. De acuerdo. Perfecto. El congresista Michel Urtecho ha logrado llevar al Congreso un tremendo proyecto de ley que en este programa queremos apoyar incondicionalmente porque conocemos las calidades del congresista y su empeño por desarrollar estos proyectos de ley al cual realmente quisiera que le vendemos un fuerte aplauso desde este programa. Como siempre, respetando a las personas que han podido donar estos órganos humanos, tenemos una mesa con dos cerebros humanos. Gracias a la Escuela de Medicina de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Y tenemos en realidad dos cerebros y cada uno en su distinta forma. Este cerebro tiene acá una membrana que viene a ser una de las meninges, pero si uno ve así, comienza a ver que el cerebro está mucho más hinchado, mucho más con más sustancia blanca, menos comprimido, a comparación de este cerebro que está como disminuido en su volumen. Pero la idea es entender cómo, cómo es posible que en esta masa de sustancia blanca, sustancia gris, estén las ideas, el pensamiento, las tablas de multiplicar, el amor, el odio, está acá. Y el Alzheimer lo que hace es matar las células que nos permiten y nos diferencian de otras especies de la naturaleza. Doctor, simplemente un mensaje final, si nos pudiera dar, con respecto a esta terrible enfermedad, que requiere manejo familiar, que afecta a toda la familia, inicialmente desespera tanto a una persona que va viendo perder sus facultades. Yo creo que lo que más daño hace no es tanto la enfermedad, sino las expectativas de la enfermedad. Aquellos que estamos allá por años en esto, vemos que las personas sufren pensando que tienen la enfermedad, o que la van a desarrollar la enfermedad. La primera cosa que les quiero decir es, no sufran por eso. Si ustedes piensan que tienen Alzheimer, probablemente no lo tengan. Número dos, si llega el momento de que algún familiar lo tiene, no se desesperen. Podemos ahora darles una calidad de vida por muy largo tiempo antes de que suceda lo inevitable. No se preocupen por la presencia de la enfermedad. Si viene, vendrá. Les aconsejo, sí, que tengan una vida feliz. Amigos, muchísimas gracias. Estoy seguro que esto ha servido mucho para todos nosotros. Muchísimas gracias a ver que usted ha pasado realmente extraordinario. Amigos, regresamos enseguida. Ahí nos va a pasar. Señora, sabe cuidar su cabello. El estilo de vida y la genética pueden hacer que el cabello se vea más viejo de lo que es. Doctor TV le revelará cuán dañado puede estar. ¿Qué factores afectan a que esto suceda? ¿Y qué puede hacer para revitalizarlo? Todos los productos como yo les recomiendo siempre a las clientas es a base de productos naturales que nosotros encontramos en nuestra casa. Amigas, aprovechen para apuntar porque esta es una receta de un maestro. ¡Ya volvemos!